¡Suscríbete! 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 Vale Vamos a terminar con esto y a lo mejor me lleno el inventario con arcilla Arcilla o ámbar Depende de De cómo me dé Lo que sí, después de terminar aquí Iré full aquí Vale Buenas Estelian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí Me alegro, tío Yo Bastante bien Bastante bien, la verdad No me puedo quejar Farmeandation Porque Quiero Quiero poder continuar la campaña Y Esta zona de aquí se nos complica muchísimo Así que estoy aprovechando para ir full material Que es lo que Lo que más vamos a necesitar Es lo que tiene cuando Cuando bebes cosas Altamente azucaradas El azúcar genera adicción El azúcar genera adicción Así Así hasta que Tu cuerpo se Se calme Como digo yo Y va Si Si no lo necesito Yo desde que dejé De tomar tanto azúcar De hecho Que de hecho se me nota Que de hecho se me nota Tu has estado Cuando yo Me bebía Diariamente Una lata de O dos incluso De Energética A Cuando dejé de beber Energética Y incluso De comer con 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 sales O azúcares Mucho más energético Empecé a no Sentirme Tan mal Perdí un montón De De momentos De esto de Es que me duele la tripa Ya no me he volvido a pasar Dolores Dolores también Generales Me los quité encima Es una mierda Para el cuerpo Es 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 horrible No me he vuelto tampoco aquí El pavo Hipersano Hago todo perfecto ¿Sabes? Pero El cambio se nota El cambio se nota Eso en España Sería más Eh El típico Gym bro Que se va de fiesta Y Luego está Cuatro horas Del gimnasio Para quemar la fiesta Es hiper malo Para la salud Por cierto Lo único que hace ese tipo de gente Luego Eh Es que En cuanto dejes mínimamente el gimnasio Tu cuerpo No se va a quedar así Jejeje 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 Que esto lo he visto yo un montón de veces. El fin de semana se ponen hasta el culo. Vale, yo que sé, beben como posesos. Y luego van al gimnasio, yo que sé, un lunes, ¿sabes? Cinco horas. Hay gente que se cree que... Eso lo he visto yo, tío. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué te sirve? A ver, también te voy a decir... Cuando digo cinco horas, no me refiero a cinco horas de estar todo el rato. Son cinco horas leves de estar todo el rato sin parar, pero leves. Yo si hago bicicleta fuerte, como tendría que hacerlo durante una hora, me mato. Pero si estoy durante cuatro horas yendo a una velocidad media de nueve millas por hora, que es una buena velocidad, no me canso. Básicamente. Yo, por ejemplo, lo que hago por la mañana es... Yo me levanto muy pronto, ¿vale? O hay veces que me levanto un poco más tarde, pero tampoco tiene mi trama. En cuanto me levanto... ¿Vale? Hago todo lo que tengo que hacer. Subo los vídeos, hago los clips, hago no sé cuál... Y en cuanto termino todo, pongo la bicicleta aquí en medio y me pongo a ver vídeos en aleatorio en YouTube. Así hasta que sea en la una. A la una me ducho, como y preparo el directo. Oye, pues está muy bien. Oye, pues está bien. Yo no sé cuánto quemo. Según la bicicleta, una hora de bicicleta como yo hago son mil kilocalorías. ¿Sabes? Son mil calorías. ¿Son mil calorías realmente? No lo sé. Mil calorías no es tanto, ¿eh? Y espero que realmente tu comida no sean 500 calorías porque entonces tenemos un problema. Pero no sé si me parece que yo hago. ¿Por qué? Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? No me parece que yo no soy. ¿Por qué? Porque Mira Te pongo un ejemplo No claro, es que Depende del tipo de comida Yo es que Yo tengo la broma de De que yo soy De buen comer ¿Sabes? Porque como hago tanta bici Me despreocupo mucho Lo que como, pero muchísimo Joder Tenemos 500 de cobre ¿Todo vosotros? No No Whatever ¿Todo vosotros? ¿Todo vosotros? Correct Vale. Lo primero, no te he entendido muy bien el mensaje. De lo de... Yo como también, pero sistema de menos 700 kilómetros hora. Metabolismo lento, ¿te refieres? Vale. Yo en mi caso, lo que me pasa... Yo da igual lo que coma. Da igual. Porque entre que tengo siempre el cuerpo que me va a mil, luego tengo que me gusta moverme, que hago bici, que hago no sé qué, que hago no sé cuál. Me suelo inflar y como mucho salgo de ahí con dolor de tripa, ¿vale? Ah, claro. Vale. Solo que a cambio, ¿vale? Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo pon... Ponerme en forma, ¿vale? O sea... Pero muchísimo. Porque yo... Me pongo flaco... O me pongo como lo llaman mucha gente, gordo y bueno. ¿Vale? O tengo pancita... O parece que no como. Pero no... No consigo nunca ponerme en forma. Porque lo he intentado a veces, ¿eh? Con... He llegado a hacer incluso dieta.